Yo vengo de un infierno Yo vengo de un infierno De moléculas hirviendo De moléculas hirviendo Cuando todo esté finito Cuando todo esté finito Yo seré mil gusanitos Yo seré mil gusanitos Búscame, búscame En el centro de la selva Búscame, búscame En un ataúd con piernas Búscame, búscame En una silla de ruedas Búscame, búscame En los genes de la tierra Tú también te pudrirás Tú también te pudrirás Tú también te pudrirás Todo va con la rama Comiendo bananas Todo va con la rama Comiendo bananas Búscame, búscame En el centro de la selva Búscame, búscame En un ataúd con piernas Búscame, búscame En los genes de la tierra Búscame, búscame En una silla de ruedas Búscame, búscame En la silla de ruedas Búscame, búscame En la silla de ruedas Búscame, búscame Música 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 Búscame, búscame Música ¡Gracias!